Si ya tienes o estás pensando que un taburete de este estilo es perfecto para ti, en este video te mostraremos su proceso de armado. Comenzaremos identificando los soportes negros. Los de ángulo más abierto son de las patas traseras y los de ángulo más cerrado pertenecen a las patas delanteras. Estos soportes son del mismo ángulo pero no son idénticos. Tendrás que armarlos de forma que sus puntas queden ligeramente mirándose entre sí. Comenzaremos con las patas delanteras y para esto utilizaremos el soporte de ángulo más cerrado y un tornillo mediano. Ajustaremos el soporte a la punta de la pata, asegurándonos de que la punta del soporte quede del mismo lado de la cabeza del tornillo. Y de esa misma manera armamos las dos patas. Luego unimos los soportes de ángulo más abierto a las patas traseras, de manera que la punta del soporte quede en dirección contraria a la cabeza del tornillo. Y de esa manera tenemos parte de las patas lista. Ahora utilizamos los tornillos medianos para unir las patas a la base estrellada. Recuerda que los soportes de las patas delanteras deben quedar ligeramente inclinados entre sí. Utilizamos las tuercas para fijar las patas. De momento no será necesario apretar bien todas las tuercas, ya que no queremos correr el riesgo de deformar la base del taburete hasta no fijar todas las patas. Así que poco a poco vamos uniendo todas las patas a la base utilizando solo nuestras manos. Para ir finalizando con las patas, solo nos faltaría atornillar el reposapiés o base circular. Para esto utilizamos los tornillos más largos que vienen en tu empaque y de igual manera fijarlos con una tuerca. Una vez que ya todo esté en su lugar, nos ayudamos de las llaves para apretar todos los tornillos y tuerca que hemos puesto hasta el momento. Te recomendamos dejar los soportes de arriba no tan apretados para luego poder moverlos y ajustarlos al asiento. Nosotros habíamos olvidado quitarle el plástico a las patas, así que si tú tampoco lo has hecho, este es el momento. Ahora sí, nuestro taburete está listo para atornillarle el asiento. Nos aseguramos de que los soportes coincidan con los agujeros. Y ahora con el tornillo más pequeño y una arandela empezamos a fijar el asiento. Al igual que en el proceso de armado de las patas, no los vamos a apretar hasta no fijarlos todos. Y una vez tenemos todos los tornillos ubicados, los apretamos utilizando la llave. Y ya para finalizar, usaremos los tapones para cubrir los tornillos de las patas. Y de esa manera estás listo para disfrutar tu taburete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!